Voy a cambiar de religión Voy a cambiar de religión, seré mi predicador Y ahora esta verdad yo iré a predicar Nena, en tu cama haremos un altar Nena, en tu cama haremos un altar Después de un ratito, a Dios encontrarás ¡Vamos, encuérdalo! Voy a cambiar de religión, seré mi predicador Voy a cambiar de religión, seré mi predicador Y ahora esta verdad yo iré a predicar ¡Vamos! Nena, en tu cama haremos un altar Nena, en tu cama haremos un altar Después de un ratito, a Dios encontrarás ¡Vamos, encuérdalo! 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 ¡Vamos, encuérdalo!